El rol del director de Auditoría Interna en el Gobierno Corporativo Empresarial. La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Por su parte, el Gobierno Corporativo Empresarial se entiende como los procesos y organismos que permiten interacciones entre la dirección de la empresa, el consejo, sus accionistas y otras partes interesadas. Entonces, ¿cuál es el rol del director de Auditoría Interna? Este mismo debe tener la visión global, objetiva e independiente de la compañía y al mismo tiempo tener una comunicación directa con la dirección general y los órganos de gobierno juega un rol fundamental para impulsar la sostenibilidad de una compañía, promoviendo la cultura ética y de control interno de la compañía como de los órganos de gobierno, comunicando riesgos críticos, tendiendo puentes de comunicación entre la empresa y sus órganos de gobierno, apoyando siempre los mejores intereses de la compañía y sus accionistas, recomendando a los órganos de gobierno buenas prácticas de gobierno corporativo cuando así se requiera. En conclusión, el rol del director de Auditoría Interna es aspirar a ser un socio estratégico no solo en temas de riesgo y de control, sino también en temas de gobierno corporativo, para agregar valor y mejorar las operaciones de toda compañía. Te invito a compartir este video con quien consideres que pueda requerirlo o desee conocer de este tema.